buenas chicas y chicos que tal estamos hoy en esta ocasión lo que os vengo a traer en este vídeo es la forma más sencilla de descubrir cuáles son tus cualidades es decir esos valores que hacen a ti diferente del resto diferente de tu competencia para que nos entendamos tus competencias y vamos a nivel profesional y diferente del resto a nivel personal de todas formas las cualidades es algo que de alguna manera vamos aprendiendo o adquiriendo desde una edad temprana desde la iglesia pues ha tenido que ver mucho en esos valores no lo enviarás no amarás al prójimo como a ti mismo cosas del tipo que está dentro de las reglas por así decirlo bueno pues digamos que hay también dentro de nuestro mundo cotidiano una serie de particularidades que nos hacen a nosotros diferentes del resto normalmente éstas vienen recogidas dentro del mundo de las películas de televisión los libros y los juegos entonces dependiendo lo que nos guste dentro de esos géneros con otras categorías pues ahí ya estamos adivinando un poco de cuáles son nuestras cualidades por ejemplo una de las cualidades que me viene a mirar a la mente a nivel de juego fue precisamente del juego outcast que ya le dimos la semana pasada porque otros falasco está haciendo precisamente un análisis de este vídeo juego vale en su remake este juego es de 1999 y entonces bueno pues hay un remake ahora que pone de valor otra vez pues toda esa serie de particularidades que tenía este juego para que nos entendamos este juego transcurre en un universo paralelo al nuestro donde se ha encontrado pues una raza indígena que tiene unas costumbres muy parecidas a las humanas eso ya se les verá al final del juego porque es pero en este caso concreto lo que quiero hacer hincapié es que aparece una zona que ellos denominan el pozo de la esencia ojo de las esencias que es para que nos entendamos la esencia es lo que tú estás por así decirlo hecho vale es decir lo que entenderíamos en nuestro mundo nuestra vocación es decir que tienes vocación se supone que a partir de cierta edad pues tienes o más o menos crees que tienes vocación en algo muy concreto pues uno serán más a nivel artístico otros serán más a nivel tecnológico mecánico o o más osado pues a nivel de meterse pues a la policía militar y para que entendamos en el juego hay algo así de hecho están divididos en cuatro tipos de castas y cada persona pues está dentro de una de esas castas por así eso es lo que más me llamo del juego que ya desde si tú lo ves en perspectiva y miras más adentro cada uno tiene su propia esencia es decir su propia vocación esto también aparece en el libro de ken robertson el elemento descubrir tu pasión lo cambia todo que tengo nada más por aquí que tengo nada más por aquí que es no sé si la cámara no verá bien pero el elemento descubrir tu pasión lo cambia todo es el king robinson y además no entonces este bueno no sé si lo pondré por aquí el libro que ha revolucionado el campo de la creatividad la innovación y la aprendizaje bueno que en robinson es una persona que está a medio camino entre profesor y también científico psicólogo eso es una eminencia en ese campo y está revolucionando lo que es el mundo de la educación en el libro se ponen una serie de ejemplos de personajes muy conocidos como es el de la coreógrafa de los espectáculos tipo caso fantasma de la ópera también al creador de los simpson que para contarte dos detalles de estos dos personajes que me parecen muy llamativos es en el caso de ella que ahora mismo no me acuerdo de su nombre de la coreógrafa de espectáculos como casco el fantasma la ópera antes de saber esta persona en su niñez que iba a ser este tipo de persona no es una coreógrafa afamada aclamada y tal era una persona que presentaba como un como decirlo como un síndrome de hiperactividad en clase no prestaba atención y era una persona pues que bueno pues que sus padres la llevaron un psicólogo a la época así un psicólogo bueno además y lo que vieron es que el psicólogo en cuestión vio que era una niña que estaba siempre moviéndose al son de la música les dejo como ejemplo a los padres una radio encendida con música y lo que hizo la niña durante el tiempo que estuvo la radio encendida con música fue pues bailar y revolotear por toda la sala mientras el psicólogo y los padres la observaban ahí el psicólogo le dijo a sus padres que su hija tenía un talento innato para la danza para el baile y demás entonces decidieron yo apuntarla a una clase de danza en lugar de tratar el problema como que era una niña con síntomas pues extraños o tal y darles pastillas o lo que fuera pues le dijeron mira su niña es buena para esto y grara pues es quien es gracias a eso a que tuvieron unos padres también con una mente abierta y el psicólogo también logran su tiempo el caso de el dibujante de los simpson él consideraba que no era bueno pero sin embargo los guiones que hacía pues tenían pues chismas y entonces de un lado el hecho de que no fuera buen dibujante pero al cambio nos dio unos guiones destornillantes en cuanto a esa serie de televisión animal los simpson eso por un lado esto es en el libro del elemento otra cosa que me quería me gustaría destacar son en el mundo de las películas una película muy concreta casa de arena y no si lo veréis ahí vale el ver con el y que en el penkislaine casa de arena y niña esta película cuando yo la vi la primera vez me llamó mucho la atención porque ella estaba sumida la tristeza de haber perdido a su familia estaba un poco saliendo de las drogas y tal y era muy pendiente de sus problemas entonces es una de esas pierde la casa entonces hay otro hombre que quiere comprarla ben kisley el actor entonces ben kisley pues tiene una vida difícil aunque en irán era una persona representativa y demás y aquí cuando llega pues bueno tiene que trabajar en américa en lo peor limpiando retretes prácticamente pero de cara a su familia pues sigue representando el papel que tendrán es decir como de coronel y demás entonces cuando llega la oportunidad de comprar esta casa a bajo saldo porque la otra persona la ha perdido pues por un tema de drogas y demás y la han embargado entonces ben kisley la compra bajo costo y tiene la oportunidad pues de estar en américa como realmente le hubiera gustado y dándole a la familia la vida que le hubiera gustado dar desde un principio y quiero decir con esto ahora que cuento la historia de uno y de otro pues que ella está muy sumida en su tristeza en su propia tristeza no ven más allá de lo que a otras personas les pasa no porque esto es como se dice siempre no a veces tu problema parece que es menor que el de otra persona incluso de alguien que está en el tercer mundo porque tu problema tiene el primer mundo pues puede ser una chorrada si la comparas con el tercer mundo pero claro es que no no se puede comparar los problemas porque en el primer mundo por ejemplo si te quedas sin casa te quedas en el escalón más bajo de la sociedad en el primer mundo mientras que en el tercer mundo pueden vivir entre comillas sin casa porque tienen al prójimo que a lo mejor les da al resguardo o tienen unas onejes que les ayudan y demás eso por poner un ejemplo con esto de decir que no podemos estar tan embutidos en nuestros propios problemas y creer que los demás no tienen problemas aunque consideremos entre comillas nosotros que son menos graves que los nuestros cada uno dependiendo de sus propias experiencias que parecerán más o menos graves pero no podemos decir tu problema es menos grave que el mío problema es tu problema y hasta donde has vivido tu experiencia en la vida pues evidentemente yo también tengo que hacerme cargo de que tú tienes un problema y escucharte sabes no solo es que me escuchen a mí sino que también yo escucha los demás y en la medida mis posibilidades ayudan evidentemente vale eso por un lado y también tenemos una serie de televisión en el caso representativa de su época pues la tengo por aquí vale v que además con una comunidad de ella vale la última resistencia de la humanidad vamos a ver v más allá de lo que pueda aparecer en un principio de abartos como ratones y demás que está basada en la época de la alemania nazi el creador de la serie en eeuu quiso llevar al canal de televisión nbc pues algo parecido a un documental pero basando evidentemente lo que sería la ocupación nazi en vez de en europa en suelo estadounidense para que los estadounidenses dentro de su corta historia pues pudieran entender lo que supuso para europa esta invasión vale esta invasión de un gobierno totalitario y como pues nació pequeñas resistencias en diferentes países que hicieran frente a este gobierno totalitario que quería controlar todo y además exterminar a la gente de una manera vergonzosa bueno pues lo llevo a la nbc y la nbc no le gustó mucho porque le parecía un rollo y entonces le dijo la nbc que si podía convertir a los invasores en extraterrestres perfecto kenet johnson el creador de la serie en su época convirtió los invasores en extraterrestres y si os fijáis en la serie en todo momento hay pues como esvásticas que recuerdan un poco a las esvásticas de los nazis y luego cierto tipo de persecución a los científicos que el símil en la alemania de cesería pues la persecución a los judíos entonces bueno porque les iba mejor el negocio incluso en aquella época bueno pues lo que quiero decir es que yo por ejemplo en la serie me baso más en el ámbito social en ese ámbito vale el choque de un gobierno totalitario que quiere controlar todo y como pues pequeños grupos de resistencia intentan que eso no suceda entonces bueno eso por un lado también dentro de la serie televisión tenemos un componente científico pero bueno en general el que realmente pesa es el de ámbito social que quiere decir con esto que si a ti te va ese rollo a nivel de documentales pero aunque la serie televisión quizás no lo veas tanto si te doy cuenta esta historia ahora te das cuenta más de ello no entonces a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el ámbito de documentales contar lo que pasa en una región como ya se podría llegar a solucionar cómo podemos ayudar entonces como va todo ese rollo que además lo cuento en el curso de Udemy precisamente cuál es tu visión tu visión cualidades ahí es lo que te distingue del resto vale sobre todo tu visión y de alguna manera cómo vas a llegar a cumplir esa visión a través de una misión a través de una serie de herramientas que te van a acercar a esa visión las herramientas a nivel tecnológico pues serán todos aquellos cursos que llega a hacer para que nos entendamos las herramientas no son el fin las herramientas son el medio para que la gente entienda cuál es el fin verdadero lo que quieres explicar a través de esas herramientas a través de esa visión para alcanzar tu visión sí vale pues con eso y un bizcocho hasta mañana a las 8 no con eso ya hasta el próximo vídeo me despido y que sepas que bueno que todos tenemos cualidades aunque en un principio no estamos veintas vale